Está muy bien. Altana, Paola. Me gustó el enfoque que le diste al tema. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Valdesmario, excelente. Tú sigue así y vas a terminar este curso de maravilla. Gracias, Misa. Tú volviste a plagiar. Ahora voy a tener que hablar con tu papá en serio, Edgar. A ver si tiene tiempo. Pues va a tener que encontrar el tiempo. Porque no solo es tu desempeño en mi clase, también es tu actitud la que ya llegó a un límite. ¿Me va a reprobar? No, bueno, ni lo preguntes. Tú sigue así y verás el resultado solo. Esa profesora es una idiota. Bueno, amor, bájale. Ella solo está haciendo su trabajo. Exacto, es nuestra empleada. Le pagamos su sueldo. No como unos becados aquí. ¿Verdad, Mario? Déjalo, Edgar. Oye, ¿por qué no mejor haces mi tarea y te ganas una propina? Como en el changarro de tu papá. ¿Qué dijiste? Perdón. Pero sí es una fonda de comida corrida o algo así, ¿no? Aprende que conmigo no te metieras, imbécil. Relájate. Estoy seguro que tu mamá cocina delicioso. Es más, deberíamos contratarla en un colegio, ¿no? Muero por unos frijoles, un arroz. Toma tus frijoles, imbécil. No te vuelvas a meter con mi familia. No te vuelvas a meter con mi familia, idiota. Edgar. Tengo tres llamadas de la escuela. ¿De qué se trata ahora? ¿Por qué no les preguntas? Sí, claro. Como tengo todo el tiempo del mundo para perderlo en tus... ¿Qué hiciste, Edgar? La profesora Robles se la trae conmigo. Como siempre. De todos los profesores dices lo mismo. El que no se aplica eres tú. Solo le estoy regalando mi dinero a ese colegio. Eso es lo único que te importa, ¿verdad, pa? El dinero. Ni que fueras un muerto de hambre como todos tus empleados. Oye, cuidado con lo que dices, ¿eh? ¿Es en serio? ¿Los vas a defender? Toda esa gente daría lo que fuera por tener nuestras oportunidades. En cambio, tú no valoras nada. Pero ¿sabes qué? Es mi culpa. Por no ponerte límites. O te pones las pilas o te olvidas del viaje a Canadá. No, pa, ese viaje se está pagando con el dinero que me dejó mi mamá. Mientras vivas en mi casa, tu dinero lo administro yo. Así que empiezas a ser mucho más consciente y aprovechar lo que tienes. O voy a seguir tomando medidas, tú sabes. Ya llegué, ma. ¿Qué crees? Me fue de maravilla con la del ensayo. Qué bueno, mi hijo. No parece que te alegre tanto. ¿Qué pasa? No, perdóname. Es por tu papá. Tampoco consiguió la chamba hoy. Y cada día se pone peor. Pero ya no sé ni cómo animarlo. ¿Dónde está? En el cuarto. Desde que llego no ha querido salir de ahí. Voy a verlo. Papá. Papá. Mamá. Mamá. La llave. La llave. La llave. Papá. 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 ¿Por qué tienes eso? Héctor. ¿Qué ibas a hacer? Ya. Ya no puedo más. Ya, ya. ¿Y nosotros qué? ¿Qué no te importamos? Mi amor. ¿Pero qué tenías en la cabeza? Perdimos la taquería, pero no la salud, ni las ganas de salir adelante. Lo vamos a lograr porque estamos juntos. Mi mamá tenía razón. Mañana mismo dejo la escuela y me voy a buscar un trabajo. No, 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 hijo. No, no. Tienes que aprovechar la beca, por favor. No la dejes. Me vale. Me vale la beca. Yo puedo hacer lo que sea para ayudarte a ti y a mi mamá. ¿Ya? Todo está bien. Su papá perdió la taquería hace meses, pero nadie se había dado cuenta hasta ahorita. Pobre. Ni modo. Neto, eres un insensible. Podrías ser un poquito más empático, ¿no? Ay, perdón. Es que tú no sabes qué es eso. ¿Qué quieres que haga, amor? ¿Quieres que le haga una colecta para ayudarlo? Pues fíjate que no estaré mal para que no se tenga que ir de la escuela. Digo, porque Mario sí aprovecha su beca, ¿no? Bájale, ¿eh? Neto, es imposible hablar contigo de estas cosas. Parece que no te importa a nadie. Tú sí. Pues ni tanto. A veces me haces dudarlo. Mario. Mario, Mario. ¿Qué quieres? Tranquilo. Me enteré de lo que le pasó a tu papá. A ver, cuidado con lo que vas a decir, ¿eh, imbécil? Oye, yo solo quiero ayudar. Le puedo decir a mi papá que le dé trabajo al tuyo, no sé. Sí, claro. Mario, ya, por favor, discúlpame. Me entiendo. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Eres el mejor de la clase. No quiero que te vayas antes de que terminemos. No sé cómo agradecerte. Yo sí. ¿Qué te parece si me ayudas a estudiar? Sí. Está bien. ¿Es en serio? Lo mismo me dijo Mario cuando se lo propuse. Bueno, es que no me la creo. Pues ya ves. Ah, pero tú decías que yo era un... ¿Cómo era? Un insensible de lo peor. Bueno, tampoco dije de lo peor. No, pero... Ahora sí estoy muy orgullosa de ti. Aquí les dejo las cartas. Bueno, una. Dicen lo mismo. Muchas gracias, don Tomás. ¿Pasa algo, don Tomás? No, nada. Es que... Yo nunca la había agradecido por su excelente servicio. La verdad es que yo no estoy al pendiente de eso. Pero es cierto. Es la primera vez que lo haces. Y me disculpo por las veces que fui tan grosero antes. Ya sabe, para lo que necesite, aquí estoy. Gracias. Lo tomaré en cuenta. Porque como dice el dicho, favor ofrecido, compromiso contraído. Así que, conste, ¿eh? Seguro. Un trabajo. ¿Y cómo dices que se llama tu amigo? Edgar. Y no, no es mi amigo. Solamente es un compañero de clase. Pues tienes que invitarlo a cenar a la casa. Porque le tenemos que agradecer lo que está haciendo por tu papá. Sí. No, eso no. A ver, hijo. No olvides que estás en deuda con ese muchacho. Y no solo tú, todos nosotros. Sí, lo sé. Y por eso lo voy a ayudar a estudiar. Para que mejore sus calificaciones. Eso me parece muy bien. Porque recuerda lo que dice el dicho. Favor ofrecido, compromiso contraído. Bien. Pa, ¿tienes un minutón? Ya casi vienen por mí. ¿Qué quieres? Necesito pedirte un favor. ¿Un favor después de lo que discutimos? No, no es para mí. Entonces, ¿para quién es? Quiero ver si le puedes ayudar al papá de un amigo. Se quedó sin taquería y necesita trabajo. ¿Y yo en qué le puedo contratar? Si yo no sé nada de taquerías. No sé, pa, puede trabajar de lo que sea en la empresa, ¿no? ¿Y tú desde cuándo te preocupas por los demás? A ver, pa, querías que yo cambiara, ¿no? Pues por algo se empieza. Que te vaya bien. ¡Edgar! ¡Edgar! ¿Qué onda? Ya me dijo mi papá que le fue bien en la entrevista de trabajo. Yo, bueno, de este que no era puro cuento. Sí. Bueno, pues, entonces, ¿cuándo empezamos a estudiar? ¿Cómo? ¿Van a estudiar juntos? Sí, Mario se ofreció. Sí, y creo que, bueno, podemos estudiar los tres juntos, ¿no? No, 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 yo con Paola no estudié. Oye, ¿me? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Ya sabes que me distraes. ¿O no? Oye, mejor nos vemos en mi casa, ¿te la té? Vale, está bien. Pues, a ver si con Mario sí te pones las pilas. Pásale. Aquí tienes. Para que hagas mi tarea. ¿Cómo? ¿Vamos a estudiar los dos? ¿Los dos? Obvio, no, no manches. A ver, Edgar, eso no fue lo que quedamos. Quedamos en que yo te iba a ayudar, no estar haciendo tus tareas. Pues, a mí no me gusta hacerlas, ¿cómo ves? Lo siento, pero ese no fue tanto. A ver, Mario. Gracias a mí, tu papá tiene chamba, ¿sí recuerdas? Sí, y te lo agradezco, pero... Pero nada. El que está aquí en deuda conmigo eres tú. Y como dice el dicho, favor ofrecido, compromiso contra él. Así que hazlo. ¡Hijo! ¡Qué bueno que llegaste! Precisamente le estaba contando a tu mamá de la fina persona que es el señor Félix. Pues justo ahorita vienes de su casa, ¿no? ¿Cómo te fue? Bien. Todavía no me la creo. La verdad es que... ¿Cómo puedo pasar por mi mente? Ya, ya, pa, ya. Ya no vuelvas a mencionar eso. Le debo mucho a ese señor, hijo. Mucho. Y a su hijo. Amigos, así no son tan fáciles de encontrar. Tienes mucha suerte, Mario. Gracias a mí, tu papá tiene chamba, ¿sí recuerdas? Muy bien, gracias. Aquí está mi trabajo, por favor. A ver si ahora sí encuentro un plagio. Pues, por tu bien, espero que no. Bienvenidos, tome en asiento. Discúlpeme, mis. No puedo acabar mi trabajo. ¿Y eso? Es que... le tuve que ayudar a mi papá en su trabajo y... pues ya no me dio tiempo. Ah, ok, bueno. Por ser la primera vez y solo por ser la primera vez te voy a dar otra oportunidad. Pero espero que no se repita, Mario. Gracias. Paulita. Aquí tenemos. Muy bien, mi amor. ¿Todos se entregaron? Bien. Este semestre... Edgar. Por tu culpa no pude entregar mi trabajo. ¿Por mi culpa? Pues sí. Porque entregué el tuyo. Mira, si no fuera por mí, tu papá no tendría trabajo. Y tú ya no estarías aquí. Por eso lo hiciste, ¿verdad? Tómalo como quieras. Pero deberías de ser más agradecido, ¿no? ¿O qué? ¿Quieres que tu papi se vuelva a quedar sin trabajo? No, ¿verdad? Nos vemos en mi casa al rato. No entiendo para qué quieres que venga a tu casa si es obvio que no vamos a estudiar. Te puedo mandar las tareas desde mi casa. No es eso, te tengo un regalo. Ven, siéntate. Te lo ganaste. ¿Qué? No. No, no, no. Yo no le hago eso. No, ya sé que no lo haces, pero de todos modos te va a gustar. Ven. No, no, no. No, gracias, Edgar. ¿Cómo que no, Mario? Ten, ya. No seas teto. Pensa lo que quieras. No, Mario, te va a gustar. ¡Dale! Ven, ven. Ven, esto te va a gustar, te goza. Pásenle, chavas. Les presento a mi amigo Mario. Siéntense. ¿Quiénes son ellas? Mario. Ellas son... Carla y Katia. Dos amigas con las que las vamos a pasar muy bien. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Va a venir tu papá? Mario, mi papá está de viaje. Va a llegar hasta mañana o quién sabe cuándo. No. De todas formas, yo me voy. ¡Ey! ¿A dónde vas? Es para que la pasemos bien. Venga. Disfruten ustedes. Ey, a ver, ¿qué pasa? ¿Eres gay o qué? No. No, no soy gay, Edgar. Pero tienes novia. Hola, no se merece que le hagas esto. ¿Es en serio? ¡Qué imbécil! Hola, Pau. Hola, Mario. Oye, le estoy marcando a Edgar, pero no me contesta. ¿Sigues con él? No. Se sintió mal y lo dejé para que descansara. ¿Cómo? ¿Qué tiene? Nada grave. Solamente estaba fregado del estómago y ya. ¿En serio? Pobrecito. Bueno, gracias por decirme. Nos vemos mañana. Bye. Chao. Mi amor. Mi amor. Te anduve, mande y mande mensajes para saber cómo estabas. Perdón, no los leí. Ey, ey, ey. ¿Pero ya te sientes mejor? Mario me contó lo del estómago. Sí, ya más o menos. Oye, ¿por qué hueles al alcohol? O sea, que no estabas enfermo. Tranquila, solo fueron unos chupes. Eres un idiota. Y tú también me viste la cara. Si no la quieres en serio, ¿por qué no mejor la terminas? Eso a ti no te importa. Pau. ¿Qué quieres? Déjame explicarte... ¿Explicarme que... que me mentiste? ¿Que los dos andaban de parranda? Edgar sabe que me choca, que se ponga a tomar y... ¿Y qué? No fueron solo tragos, ¿verdad? ¿De qué hablas? Tú también te drogas. ¿Qué? No. No, no, no. Yo no le hago eso. Ni lo haría. Pero él sí lo hizo. Sí. ¿Y qué más? Que, pues, nada más. Escuchamos música y... Ajá. Y ya. Como si me fueras a decir algo. De verdad, los hombres se tapan todo. A ver, Pau. Ya sé que no somos amigos ni nada, pero... ¿Puedes confiar en mí? Te prometo que no voy a decir nada. Todo va a quedar entre nosotros. Es que... cuando le entra eso... cambia mucho. ¿Cómo que cambia mucho? ¿A qué te refieres? O sea, ¿se pone agresivo o cómo? Ya me tengo que ir. Pau, por favor. Hijo. ¿Cuándo que llegaste? Mira, tienes visita. ¿Qué haces aquí? Se te olvidó tu libro en mi casa. ¿Cómo íbamos a entregarlo de mañana sin esto? ¿Cómo supiste dónde vivo? Es lo de menos. ¿Qué quieres? Tú ya conoces mi casa, ahora a mí me toca conocer la tuya, ¿no? Nada. ¿Qué son estos? ¿Imitaciones? Huelo horrible. Ay, mira, esto está padre. Sí. Aunque se ve de tianguis. Ah, por cierto, ya me enteré de lo que tu papá quiso hacer, ¿no? Que se intentó quitar la vida. Ey, ey, ey. Eso no es asunto tuyo. No, de hecho, de hecho creo que sí lo es. Porque si se vuelve a quedar sin trabajo, chance lo intenta de nuevo. ¿Sabes qué? Ya me tienes harto, imbécil. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Suéltame. ¿Por qué me odias tanto? ¿Qué te hice? No, de hecho, de hecho no te odio. Me empiezas a caer bien. Eso de que estaba mal del estómago te quedó bastante bien, ¿eh? Le quedaron muy buenas las enchiladas, señora. El secreto está en la salsa. Receta de mi mamá. Eso dice siempre, pero la verdad es que mi mujer es una buenísima para la cocina, ¿eh? Sí. ¿O no, Mario? No le hagas caso. Él siempre ha sido un exagerado. No, pues tengo que decirles que me agradó mucho conocerlos, ¿eh? En serio. Me da muchísimo gusto. Porque en esta casa no tendremos mucho dinero, pero eso sí, tenemos mucho, mucho amor para dar y repartir. Ay, Elian, no seas cursa. Como si Edgar no tuviera eso en su casa. Ya me platico, Héctor, que tu papá es una finísima persona y tu mamá no se debe de quedar atrás. Mi mamá murió. Lo siento mucho, mi hijo. Bueno, pero tienes al señor Félix como tu papá, que es una persona que de seguro ve muy bien por ti en muchas cosas. Me tengo que ir. Oye, no, tienes que probar el postre. No, en serio, señora. Le quedó muy rico todo, pero ya es muy tarde. Pues, hijo, gracias por venir y ya sabes que esta es tu casa y siempre nos va a dar mucho gusto recibirte. Gracias. Sí. Mario, acompáñalo. Buena onda a tus papás. Acá un poco imprudentes. Para nada. Vi una foto de tu mamá. Era muy guapa. Sí, mucho. Oye, disculpa si te incomodó sus comentarios. No, discúlpame a mí por llegar así y por lo de los perfumes y lo de la chamarra. Nada, igual me pasen. Bye. Bye. Excelente, Edgar. Ahora sí me sorprendiste. Muy bien, sigue así. Gracias. Ah, ya se pueden ir. Menos tú, Mario. ¿Me puedes decir qué está pasando contigo? ¿Por qué me dice eso? Tu rendimiento escolar ha bajado mucho y viniendo de ti no es normal. Le prometo que le voy a echar más ganas. Ay, Mario. La verdad es que tú eras mi mejor alumno. Y esto sí pues me saca de onda, ¿eh? Hay algo que yo debería saber. ¿Puedes confiar en mí? No. No, no se preocupe. Todo bien. No te creo nada, pero no te voy a insistir. No te creo nada, pero no te voy a insistir. ¿No le contaste lo de nosotros? Tranquilo. Yo no soy chismoso. Muy bien. Te veo en mi casa al rato. A ver, Edgar, ¿para qué quieres que vaya a tu casa si sabes perfectamente que yo no voy a entrar en tus rollos? No es eso. Entonces, esta vez no te estoy obligando. Te lo estoy pidiendo. Por favor. Está bien. Bueno, veo que ahora sí te pusiste las pilas. Te lo dije. Lo que no sé es cómo le haces si tú y Mario nada más se juntan para hacer relajo. Ay, Pau, no empieces. Perfecto, ¿estudiamos los tres entonces? No, tú y yo quedamos en algo. Quedamos en que ibas a estudiar con Mario, ¿no? Que se iban a poner a tomar. Sabes que ya me vale, piensa lo que quieras. ¿Prefieres estar con Mario que conmigo? ¿Estás celosa? Debería. Digo, a menos de que ahora seas gay. Entonces, no digas tonterías. ¿Cómo voy a estar celosa de Mario? Solo que ahora ya ni siquiera tienes tiempo para nosotros. Tal vez porque ya estoy harto, Pau. ¿Qué? Me asfixias. Yo creo que lo deberíamos dejar hasta aquí. ¿Me estás cortando? Sí. Lo siento.